concentrado, pero es necesario de que nos concentremos para poder recibir la gloria de Dios hay unas hermosas alabanzas que nos han pedido y vamos a cantarlo honrando siempre al Señor en la nota la, vamos a cantar gracias Señor por la vida que me ha estado muchas gracias mi buen Dios por todas tus bendiciones vamos a cantarlo con gozo muchas gracias mi buen Dios por todas tus bendiciones yo alabaré tu nombre con todo el corazón usted se puede unir así vamos gracias Señor por la vida que me ha estado con gozo muchas gracias mi buen Dios por todas tus bendiciones yo alabaré tu nombre con todo el corazón si no puedo decirle así tus bendiciones nunca nunca me han faltado nunca nunca me han faltado nunca nunca me han desamparado La felicidad de mi vida, hoy y siempre ha existido Yo quiero ir cuando se alegres, ay, dicen amén Ay Dios mío, cuando se alegres, ay, dicen amén Con gozo, mi hermano, así vine con gozo Escuche, vamos Gracias Señor, por la vida que me está Y quien lo sabe, diga lo fuerte, con gozo, vamos Muchas gracias, mi buen Dios, por todas tus peticiones Y hoy le daré tu nombre con todo el corazón Gracias Señor, por la vida que me está Muchas gracias, mi buen Dios, por todas tus peticiones Y hoy le daré tu nombre con todo el corazón Tus bendiciones nunca me ha faltado Nunca, nunca me ha faltado Nunca, nunca me ha desamparado La felicidad de mi vida, hoy y siempre ha existido Aleluya Le damos aplauso bien fuerte a Jesús Amén ¿Están contentos? Todos presentes de otras congregaciones Los saludamos con todo nuestro corazón Al pastor local también, que Dios lo bendiga Bendecimos su vida A la juventud que están de fiesta ¿Dónde está la juventud? A ver, levante su mano, ¿dónde está la juventud? No puedo creer que solo esos son los jóvenes A ver, ¿dónde está la juventud? Levante su mano Ah, muy bien, ahí están A ver, los jóvenes dicen amén Ay, no, yo escuché a los ancianitos, hombre A ver, los jóvenes dicen amén Ah, muy bien Dios bendiga a la juventud Que hoy le dan gracias a Dios Hoy celebran victoria en la presencia del Señor Amén También bendecimos la vida de nuestros hermanos De la alabanza, los ungidos de Cristo Al siervo del Señor hermano Diego Reynoso Yo creo que todos escuchamos que el siervo del Señor hermano Jacobo No está, pero bendecimos su vida Donde él se encuentra, ¿verdad? Que tan se lo bendecimos con un fuerte aplauso Y esperamos que el Señor lo levante pronto, mis hermanos Amén Cantemos otra alabanza, dice la gloria de Dios Maneja mi vida Use su mano conmigo en la nota Solo cantamos Use su palma Y mejor póngase de pie un rato Sí, un ratito nada más Póngase de pie conmigo Y use su mano así, vamos Con gusto y con alegría La gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida De paz y piel Salga a jugar Cuando me viene a vivir Y me deja ganar De la gente De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Cuando someone's coming free, desaparecerá Y descansaré de la gloria de Dios Te ha bendecido mi amor no te va Para ti y para mí Y al que quiera bendición A la gloria de Dios Y recordar nosotros y yo no soco nada Oigan, nunca luches solo En fin de Jesucristo Y aprieto de tu vida a la luz Y a tu gloria de Dios Y a tu gloria de Dios Con ilusión porque puso en diario Me llevo hasta él Y a tu gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies En fin de Jesucristo En fin de Jesucristo Y a tu gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Y descansaré de la gloria de Dios Con ilusión porque puso en diario A través de Grandeza TV Que Dios bendiga a todos los hermanos Que nos están viendo y escuchando Les enviamos un fuerte aplauso como saludo Pero bien fuerte bendiciendo la vida de nuestros hermanos Hay una alabanza Son los cantos que nos han pedido Y queremos cantarlo y hacerlo Con todo nuestro corazón Sabemos que toda la gloria Y que toda la honra Es para Jesucristo ¿Alguien dice gloria a Dios? Ay Dios mío Jesús gloria a Dios Este nombre Así no sea así ¿Alguien dice amén? Ah muy bien Recuerde que estamos de fiesta Mi hermano Recuerde que estamos de fiesta Con Cristo Jesús Debemos de darle a Dios Bien hecho Debemos de cantarle Debemos de bendecir El nombre del Señor Con todo nuestro corazón Fírmese adelante Huestes de la fe Sin temor alguno Que el Señor está con nosotros ¿A mí? Vamos a cantarle al Señor con vos Aleluya 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 No se lo va a caer conmigo, si no se me hace, vamos a ver Y me si a ti la ande, es que se va a caer Y no hay tiempo en alguna, y odio a sus dos pies Nuestro soberano, mi Cristo al frente está Y la fe ya no sé, yo te lo sona Y me si a ti la ande, es que se va a caer Queremos al mundo, quien quiera en su voz Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes Siendo la hombra del Señor, siempre sabiendo que justo trabajo en el Señor No es en vano, trabaja con gozo y con valor Es el que le sirve, y de algo para ti Aleluya, aleluya Yo quiero ver la manita de todos, así bien con gozo, con gozo Así que animamos a la juventud a que sigue adelante Tienen muchas cosas, a veces el enemigo quiere vernos destruido Pero el que está con nosotros es Jesucristo Te lo canta conmigo, firme hacia adelante, así vamos Hues de estela, sin temor alguno, sin temor Que a Jesús nos ven, que aquí Jesús, que a ver soberano Quiere ver Cristo al frente va Diga con gozo Cristo y la rey que enseña Y la rey que enseña Y la rey que enseña Y la cantamos, así vamos, así Firmes y adelante No estés Siento temor Algo Que Jesús nos ve Escuchas y vamos Muérdense Porque entiendes Los días gloriosos Están luchando con el tiempo Y todos Somos solo un cuerpo Y uno en el Señor Una de las hermanas Y uno en tu amor Y uno en tu amor Que Jesús nos ve Aleluya Queremos un fuerte aplauso A la infeliz A Jesucristo nuestro Señor Animamos a la juventud A que siguen adelante Ánimo jóvenes Tenemos la dicha de servir al Señor Servámosle a Él con todo nuestro corazón Quizá nuestros padres No nos pueden dejar un mejor regalo Una buena casa Pero el buen regalo que nos han dejado Es que estamos en el Evangelio Hoy en día Hoy en día Vemos mucha juventud Tirados en un vicio Y que triste Es ver a un joven tirado Pero usted y yo Que servimos a Dios Servámosle a Él Y nunca Escuche Nunca pienses en las cosas del mundo Nunca deseas las cosas del mundo Porque las cosas que el diablo Que el enemigo pone Son cosas buenas Pero su fin es muerte Dice su palabra Entonces nosotros Servámosle a Él Con todo nuestro corazón Y si usted y yo Le servimos a Él Él tiene algo especial Para nosotros Dulce melodía Es el tema de este canto Lo vamos a cantar En la nota re Use su mano conmigo Y le cantamos Cocoso a Jesucristo La canción es que nos la amamos Pacharando Que nos va a peinar Amamos que hermano Y hermana Cocoso le cantamos En nuestras manos Cocoso Alabamos Señor Cocoso Dándole gloria Y otro re Gracias Señor bendito Porque a pesar de lo que somos Que somos Si aún no están en nosotros Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Si lo sabe No cuenta conmigo Le cantamos Como Que tú eres La luz Que me alumbra Y va a quedar La luz Porque se nos va a quedar Si muriera De a partir de él S prayed Si muriera Y finirá Así muriera Su miriera Su miriera Su miriera Por eso te sigo que tú y yo te dejaré Tú eres la dulce melodía, lo puede decir usted así Y tú eres la dulce melodía que te enviaste Tú eres la dulce melodía, lo puede decir usted así Por eso yo te alabaré con todo mi corazón Y delante de los dioses tú te cantaré salvos Me mostraré a ser tu santo de flor Te alabaré tu nombre para siempre Señor Porque siempre ha sido tu nombre y tu fidelidad Aleluya Gracias Señor A ver, cante conmigo, tú eres la dulce melodía Y déjame conmigo una voz, así vamos Que tú eres la dulce melodía que me hace Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Que tú eres la dulce melodía que me lleva a amar Donde quiera que vamos hay alguien con nosotros Si es Cristo Jesús A veces en la vida llegan muchas cosas A veces tu mejor amigo te da la espalda Es bien que tu amigo te da la espalda Para que veas que hay alguien contigo Y es Cristo Jesús Porque cuando tus amigos están siempre a tu favor Te olvidas que hay alguien contigo Pero cuando todos te dan la espalda Hay alguien que nunca te va a dejar Y es Cristo Jesús Animo a la juventud, jóvenes, señoritas Sigamos adelante Sigamos sirviendo al Señor con gozo No le sirvamos con malas ganas por favor No le sirvas, no trabajes en la obra de Dios Con malas ganas Sírvale con todo tu corazón Escuche lo que dice la letra de este canto Dice Si yo sirvo a mi Señor con amor Escuche Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy Y si yo quisiera el Señor De ahí me levantará Le damos un fuerte aplauso Pero bien fuerte a Jesucristo Con gozo le cantamos Señor, aleluya Dice un galardón más allá No te avanza No te das No te asentara No te asentara No te asentara Sabes lo que dice la letra No te asentara Quiere darte tus pies cosas Quiere darte tu gran poder Quiere darte la entrada en su canción Ya conmigo en la voz Galador Tengo en gloria Mi rey con el rojo Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor mi Dios? Es todo lo que te perseveres Lucha con valor Que lo haces para Dios y no para los hombres Si yo sirvo a mi Señor con amor Escucho lo que dice Me espera un galador Si yo sirvo a mi Señor con amor Me espera un galador Hasta allá Si yo sirvo a mi Señor con amor Si yo sirvo a mi Señor con amor Si yo sirvo a mi Señor con amor ¡Galador! 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 Si quieres alabarle, alábale con todo tu corazón Si quieres cantarle, cántale con todo tu corazón No lo cantes porque alguien te lo diga todavía No le alabes porque alguien te lo diga todavía Si quieres alabarle, alábale con todo tu corazón Póngase de pie, cantemos una última alabanza En la misma nota mis hermanos Tenemos unos minutos Póngase de pie todos y cantemos una bella alabanza Bien conocido y este canto Es un canto de adoración al Señor Es un canto que usted le puede expresarle al Señor Cuán grande nuestro Padre celestial En Vans cantamos esta alabanza Dice, oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre Si me pueden dar un poquito de nombre Si fueras cerrando todos, diáralos por un momento Si te escuchas, te fijas, te fijas, te fijas, te fijas, te fijas Te fijas, te fijas, te fijas, te fijas, te fijas Y expresame a Jesucristo tu alabanza ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!